Hola mis artesanos, bienvenidos al canal, los saluda su amiga Maribel Gutiérrez. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. ¿Cómo siguen? ¿Cómo están de cuarentena? ¿Cómo están guardaditos en sus casas los que nos han tocado estar? Gracias a todos los que están pasando por situaciones difíciles. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Esperemos pronto estar contando con que todo esto pase. Un gusto poderlos saludar y aquí cooperando para ponernos a trabajar, ocuparnos mientras estamos en casa. Así que en esta ocasión les prometí que íbamos a hacer el nido para el Día de las Madres, que pues lo hacen de muchas maneras. Hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a enseñar a ver varios. Miren, por ejemplo, este es un nido. Está hecho, pues, de una manera. Este es otro. A ver, está al revés. Este es uno. Miren, este es otro. Aquí tengo, miren, uno que yo hago así también, este, en juego. Este, si se dan cuenta, tiene ahí inclusive un pajarito. Con sus aretitos. De cualquier manera queda muy lindo. Es una pieza muy bella, muy, pues, muy, este, significativa. De hecho, verán, yo traigo puesto el mío. Déjenme enseñárselos. Déjenme quitarlo. El mío, pues, el mío está muy sencillo porque, pues, le digo que, le digo a mi hijo que parece... De hecho, miren, aquí está el mío. Yo tengo atrás en la cadena. Le hice, porque se me hacía muy chiquito el aro de la cadena. Y le hice uno más grande. Este es el mío y se ríe mucho porque le digo a mi hijo que parece, pues, huevo estrellado. Yo nomás tengo un hijo, ya saben, nuestro director de producción. Y, pues, este, le puse una perla Swarovski. Y me hice los aretes de perla Swarovski. Estas son unas perlas con chanácar. Estas son perlas de río. Estas también son perlas de río. De cualquier manera que se haga, la pieza queda muy hermosa y es muy significativa. Normalmente yo he visto que la mayoría lo hacen, este es el mío, la mayoría lo hacen empezando con el alambre, metiendo las perlas. Muchos lo hacen con 22, 24, 26, o sea, hay una infinidad de formas, se puede decir, para hacer. A ver mi cabecito. Bueno, pues, yo creo que nos servimos un café y empezamos. ¿Qué vamos a necesitar? Alambre 24, en este caso, para el nido. Vamos a hacer en el siguiente video, ¿qué les parece si hacemos los aretes para que puedan hacer un juego? Los aretes los pueden hacer como ustedes quieran. El de los míos, y ya me los quité, los aretes, son nada más unas perlas Swarovski enredadas, este, solitarias. Para eso necesitamos el 28, vamos a necesitar, recuerdan que yo las perlas que uso para los aretes, las hago en, cuando las tengo nueva la tira, separo las que sean más parecidas para que a la hora de hacer, miren los aretes, me queden lo más parecidos. Aquí está, aquí está, y voy a hacerlo con tres huevitos, ¿ok? Bien, más chiquitos en este caso que esos. Hay muchas formas, como les comento, de hacerla. A ver, vamos a retirar esto de aquí o los vamos a dejar para acá en la orilla. Vamos a usar alambre Charbel, que también se ve muy lindo. Ahí ya se ve. Bueno, estos serían los aretes, los vamos a dejar con ese alambre. Y este va a ser. Yo, a mí me gusta, la manera que más me gusta es esta, la que hago, con, que tengo el mío. En esta tienen, miren, unas partes más enredadas que otra. Entre más, ¿cómo se puede decir? Entre más irregular, desprolijo quede, queda más bonito porque pues es un nido. ¿Qué otra cosa? Vamos a necesitar algo redondito, cilíndrico, como puede ser algo chico. A ver, yo normalmente, a ver, este es un repelente de insectos. Con este está bien. Puede ser esto o algo más así, o algo más chiquito, no importa. Ese es un tapón normal de esos de spray. Bien, entonces, lo único que vamos a necesitar son dos metros de alambre 24. Puede ser un poquito menos, dependiendo, pero normalmente eso es lo que, normalmente yo agarro, a ver, 30, 60, 90, 1,20, 1,50, 1,80 y 2 metros. Aquí está. Voy a cortar. Listo. Mi alambre 24, ya. Aquí están mis 2 metros. Esto es lo que yo voy a usar. Normalmente, muchas personas inician este proyecto con sus perlas. ¿Qué es lo que hacen? Ya lo han de haber visto ustedes. Juntan las perlas así y ya de aquí empieza su enredado. Ok. A mí no me gusta hacerlo así. Yo siempre pongo al final las perlitas. De hecho, en algunos casos, en 10 de mayo, lo que he hecho es tener listos los nidos con el alambre para poner las perlas. Y al final, cuando me los piden, si me dicen que son dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, es cuando pongo las perlas. Para que no tener el compromiso de que ya tengo puros de tres o puros de dos o cosas así. Bueno. Ok. ¿Qué voy a hacer? Les voy a decir el truco que yo utilizo. Mucha gente hace un calling, calling irregular en una de estas y luego lo abre, que es una manera de hacerlo. Esta está hecha así. Pero a mí me molesta el hecho de que quede... No me gusta mucho el hecho de que quede siempre en la misma y al darle vuelta se vaya encimando una en la otra. Entonces, me gusta a mí que quede irregular. Yo encontré que para hacerlo irregular tenía que encontrar una superficie irregular para hacerlo. ¿Cómo? Como unas pinzas, miren. Se dan cuenta que la pinza va de más ancho o más delgado. Entonces, cualquier pinza que ustedes tengan así puede servirles o igual, a lo mejor, la pinza, miren, de su pinza plana. Bueno, en este caso vamos a utilizar cualquier pinza, miren. Dejamos un espacio, este me va a servir para el final, para mis perlas. Lo pongo aquí y miren lo que voy a hacer, mis artesanos. Me vengo, doy vueltas hacia acá, miren, ahí está. ¿Se dan cuenta? Así, saco. No tiene mayor chiste. Vuelvo a poner y vuelvo a enredar y saco. Vuelvo a poner aquí pegadito. El alambre me está acá bailando. Y saco. Esto voy a estar haciendo para que el alambre no me quede muy regular. Todo lo contrario, me quede irregular. Es así. Pueden encontrar cualquier cosa para hacerlo ustedes. Desde un tenedor, una, ya está de una tijera. Busquen, ingéniense. Un palito. Lo que a mí no me gustaba era cuando lo hacía con redondo porque pues quedaba todo parejito. Eso era lo que no me gustaba. Pero, este, aquí está, miren, vuelvo a sacar, vuelvo a colocar y vuelvo. Pero no crean, de acá se me anda enredando. Ahí está y damos vueltas. Saco. Y aquí lo estoy haciendo con los dos para no batallar con un lado y tener que estar metiendo por en medio. No importa. Damos vuelta y sacamos. Vuelvo a meter. Damos vuelta y sacamos. Vuelvo a colocar y damos vuelta y sacamos. Ahí está. Aquí está y ponemos y sacamos. Ok, listo. Aquí voy a dejar, miren, un pedazo al final y el pedazo del inicio. Ok, ahora qué voy a hacer. Ya me enredé en las cadenas, no me lo van a creer. Bueno, pero que ya saben que yo soy, miren mi cadena. Yo soy única para esto. ¿Qué les voy a contar? Cuéntenme cómo han estado. Sé que mucha gente, pues, está con miedos, está con, con problemas, con, con familias enfermas. Espero que estén, pues, lo mejor posible. Miren, vamos aquí a empezar a abrir un poquito. Así para que no quede muy cerrado. Ahí está. Ok. ¿Se acuerdan que les dije de algo cilíndrico, como esto, algo, una muestra, un tapón? Bueno, este voy a usar. Por guiarme en algo el tamaño. Miren, aquí vamos a hacer, lo que vamos a hacer es darle vuelta. Ahí está, para que me quede parejito. Voy a darle unas cuantas vueltas. Ahí está, ahí está. Ahí vamos. Ya aquí podríamos ir cruzándonos para irle haciendo el fondo. Acuérdense que tenemos que hacer el fondo de nuestro... Ponerle un poquito para el fondo de nuestro nido. Y vamos a empezar. A ver, damos otra vueltecita. Otra vueltecita. Aquí se trata de que todo sea más irregular. No se trata de que quede perfecto. Ahí está. Bueno. Entonces, ya enredé lo que está así. Y ahora voy a empezar con mi alambre. Miren, el alambre que no está doblado. Que no importa si se les dobla, ¿eh? Igual no pasa nada. Todo lo contrario, pues, va a quedar padre. Aquí lo voy a enredar. Aquí empiezo yo a juntar. Esto lo vamos a poner para acá. Y vamos a empezar a enredar. Aquí está. Vamos a ir dando vueltas. No nos importa si nos queda muy parejo, si no nos queda. Acuérdense que es un nido. Los nidos, pues, no están así como que súper parejos. Me voy a pasar por abajo. Y me voy a venir al otro lado. Eso me va a ayudar a afianzar más. Ahí está. No importa dónde lo pasan. Miren, ya no se me va a ir. Y con mis dedos voy dando forma. Este que es el que tengo abajo, lo voy a meter por en medio. Acá por el centro. Ahí está. Este va a ser para poner mis pollitos. Y todavía pueden agarrar las pinzas ustedes si quieren y hacerle más. A ver, aquí está. Vamos a seguir dándole. Porque, pues, entre más ajustemos, más firme nos queda nuestro nido. Miren. Aquí estamos. Ahí está. Yo creo que ya, o sea, por más, no creo que se nos vaya a soltar nuestro nido. Voy a dejar esto aquí. Y vamos a poner ahora, ahí está. Vamos a poner ahora las perlas que van a ser nuestros nidos. Vamos a agarrar nuestras pinzas planas y podemos ajustar. Podemos en algunos, si se nos hace grande, darle un pellizquito. O sea, ahí ustedes no tienen problema. Pueden hacerlo. Pueden inclusive hacerlos más chiquitos. Ahí está. Ahí lo van a ajustar. Bien, ahora voy a meter las perlas para poner nuestros pollitos. Los pollitos. Ahí está uno. No tienen que quedar parejos como los ponen. A mí no me gusta que me queden como... Cuando inician con los tres, o sea, cuando inician con los pollitos, cuando inician con las perlas, el problema es ese. Que quedan siempre en la misma posición y no me gustan, me gusta que queden más irregular. Aquí está el otro. Aquí está el otro. A ver, ahí está. Entonces me meto otra vez para abajo. Para darle forma. A ver. Ahí está. Se quiere ir para abajo. Ahí está. Ahora me vengo y salgo aquí. Y vamos a meter el tercero. Se imaginan si tenemos que hacer una familia grande. Pero pues estaría lindo también. Metimos. A ver. Que no nos quede hecho bola. Ahí está. Listo. Ya está. Voy a enredar aquí en la orilla. Y como es un alambre 24, crean que nos va a resistir súper bien. Ahí está. Y las perlas de río son unas perlas muy lindas. Aunque les diré que las Swarovski también. A mí me encantan las perlas Swarovski. Se me hacen muy bellas. Muy, muy bellas. De hecho, yo hago un juego de perlas Swarovski que... Que me encanta. Miren, aquí queda un pedacito. ¿Qué voy a hacer? Agarrar mi pinza. Déjenme que la encuentre primero. Mi pinza de rosario. Aquí está. Y voy a dar vuelta en alguna parte. Ahí está. Para meterlo. Aquí salió mi punta. Miren. Vamos a seguirle dando vuelta. De forma de que ya cuando quede ahí. Yo la pueda meter en ese embarañado. Así. Y no vaya a rosar. Ni a lastimar. Imagínense que en la ropa. Aquí tengo la otra punta. Entonces me meto. Y doy vueltas. Igual que con el otro. Podemos ayudarnos de las pinzas. Si queremos. Ahí está. Bien. Aquí viene. A ver. Vamos a meterlo aquí. Acá salió. Miren. Ahí está. Lo meto otra vez. Ahí está. Y lo oculto. Con eso lo aprieto. Y listo. Ya no se sienten puntas. Ya podemos. Nosotros a completar. Poner como queramos. Y luego vamos a agarrar un lugar. De donde lo queramos colgar. Por ejemplo. Aquí me parece bien. Esta parte de atrás. Me parece suave. Esta la voy a doblar. Y voy a dejar esta. De aquí atrás. Voy a levantar esta. Ahí está. Esta la vamos a doblar. Ahí está. Y sobre esa. Miren que ahí dejé. Ese pedacito. Voy a colgar. Voy a colgar un portadije. Otra manera también. Es hacerlo con el mismo alambre. Al empezar. Muchas veces se hacen. Por ejemplo. Este está hecho con 22. Es más duro. Y puedes hacer. El mismo portadije. Con el mismo alambre. A mí me gusta. Como se ve con un portadije. Se me hace lindo. No lo saqué de hecho. Pero pues pueden sacarlo. O pueden ustedes. Ponerle una argollita. Sencilla. Pero también pueden ponerle. Un portadije. Por ejemplo. Yo tengo estos portadijes. Que están. Súper pequeñitos. Pero muy lindos. Miren. Son unas belletas. A ver. Miren que tan peque. Tan peque peque. Bueno. A ver. Vamos a ponerlo. Lo metemos aquí. Ahí está. Y lo único que vamos a hacer. Y lo único que vamos a hacer. Es cerrarlo. Listo. Entonces. Como este. De todas maneras. Queda muy arriba. Yo creo que inclusive. Aquí puedo doblarlo un poco más. Ahí está. Traemos una cadenita. Una cadenita. Que nos. De acero. Una cadenita de chapa. Que nos guste. Esta es de chapa. A ver si. Cabe por este. Portadije tan chiquitín. A ver. Vamos a ver. Porque las de acero. Tienen una argollita. Muy chiquitita. Y las de chapa. Tienen. Como que una. Una lengüetita. Más grandecita. No. Voy a ponerle una de acero. A ver. Vamos a usar una de acero. Para no batallar. Vamos a abrirla. Y vamos a meterla. Aquí está mi portadije. Tiene que ser así. Para que queden derecho los pollitos. Aquí va. 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 Ahí está. Listo. Cerramos nuestra cadena. Por esta argollita tan chiquita. Yo a la mía. Miren. Ahí está. ¿Qué les parece? Ay. Qué lindo. Por eso yo a la mía le puse. ¿Se acuerdan que les comenté? Yo aquí a la. A mi cadena de acero. Le agregué. Miren. Una perla. Ahí está. Déjenme tomar café. Una perla. Miren. Engarzada. A la. A la argollita. Y con una argolla más grande. Para no batallar tanto. No batallar tanto al ponérmela. Les digo. Mi huevo estrellado. Se ríen de mí. Pero me gusta mucho. La verdad es que es muy cómoda traerla. Y. Y bueno. Ahí está. Bueno. Ya tenemos nuestro nido. Ustedes ya pueden decidir si lo inician con las perlas. O así. O lo hacen con un colín. Nada más se enredan los dos metros de colín en cualquiera. Grueso, delgado. Y luego lo estiran y hacen el nido. Nomás dejen las puntas para que puedan ajustar. Esas ya son opciones que yo les doy. Lo pueden hacer más chiquito. Pero dense una idea. Si esto. Que es un tapón. Les hace esto. Y está bien chiquito. Quiere decir. Mide menos de dos centímetros. Uno setenta y cinco. Quiere decir que para hacer uno más chiquito. Necesitan usar realmente algo muy pequeño. Para que puedan este. Para que puedan enredarlo. O sea. Que pueda servirles. No sé. Un marcador. O. O una punta de un labial. O cosas así. Bueno. Entonces mis artesanos. La dejamos aquí. Que les parece si ahorita mismo. Me pongo y les grabo los aretes. Para que tengan el juego. Les parece. Ok. Pues voy a poner en una cajita. Nuestro nido. Y voy a. Y hacemos los aretes. Para hacerle juego. Lo único que necesitamos. Va a ser en este caso. Alambre veintiocho. Un juego de aretes. De ganchos de arete. Y nuestras dos perlas. Para hacerle juego. ¿Les parece? Nos vemos en un momento. En otro. Tutorial. Hasta luego.